Bueno pues en el camino hemos surgido, miren, este Chendo los tenía una gran sorpresa Sí, una gran sorpresa Hemos llegado a la casa de él, aquí tengo a mi hermosa madre que hoy me la arraste todo el día de la plaza Aquí tengo a mi mamá, aquí tengo a Chendo Y Chendo nos tenía sorpresa que conocimos a unos colegas Muy bonita la experiencia que hemos pasado con ellos Y aquí los van a ir conociendo, les vamos a decir que en los días los nombran Aquí está el primero, hola que tal Saludos aquí el canal, ¿cómo se llama? EKSV, eso, apoyenlo ahí a él, miren, aquí está el otro Hola, hola, vayan a mi canal, Chendo y Esperanza 503 Eso, ahí está, el otro aquí, Alexis López en YouTube, así es como me encontrarás, saludos Ahí van a ver videos que hemos hecho con ellos, vayan a seguirlos ahí al canal Miren, miren, a mí van a ver en pisoña Aquí están nosotros, hola que tal Saludos aquí están todos, ahorita vamos a una pose de fotos, miren, ve, todos nos vamos a tomar fotos acá Espérense que falto yo, pues miren, pues aquí nos encontramos Este es un pequeño video blog con todas las personas, miren, hasta los lindos Firulais que tiene Chendo aquí en la casa Hola Firulais, ¿cómo te llamas Firulais? Qué bonito eres Firulais Ay, no son de él, pero miren qué bonito este Firulais Este Firulais, miren, 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 miren ella Miren, miren a Naomi, me encantan los perritos Naomi Ay, sí, me ha quedado muy bonito Ya he dicho, yo he dicho que si ya no puedo ayudar personas, voy a ayudar animalitos Miren, va a dar una pose con él, miren Así va, como dice Daddy Yanke Modelame así, dame una pose, pose, pose Miren, amor Miren, la Coco ya está toda cansada Bueno, pues aquí nos encontramos, este día ha sido de sorpresa Hemos conocido a todas estas personas, ha sido un grato, un gusto conocerlos a todos ellos La hemos pasado súper bonito Este es un pequeño video blog porque los videos completos están en los canales de ellos Ellos ya los mencionaron, síganlos Para muestra un botón Ajá, exacto Por eso este es un pequeño video porque los videos completos los van a ver en los canales de ellos Así que apóyanlos y síganlos Miren pues, ahí está, hasta los detrás de cámaras Tengo aquí yo, miren Ajá Son los editores Los editores también, los que nos ayudan también, ¿verdad? Todos somos parte fundamental en cada canal Así que gracias, gracias Eso Y miren, este es otro detrás de cámara Pero aquí lo van a ver en ese pequeño video blog Ahí está él Miren, aquí está otro detrás de cámara Miren, están todavía con edición Corte, 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 dice Miren, aquí está otro detrás de cámara Miren, aquí está otra vez Estas son las ediciones o los backstage detrás de cámara Oigan, estas son los backstage detrás de cámara Saludos, estamos acá con Vanessa Este, quien le va a regalar un bonito saludo Para mi canal EKSV Claro que estoy con mucho gusto ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches No sé qué van a ver este video Pero para mí es un placer Enviar un saludo al canal de EKSV Suscríbanse, por favor Aquí hay otro va, Stacy En mi cuenta se dan Miren, acompáñenos La va, la va Ya casi De igual forma un abrazo para todos ustedes Y los mejores éxitos Gracias Gracias Feliz tarde Miren, y qué bonita está la naturaleza acá Me encanta este lugar Miren, porque es bien acogedor Y miren Es que es bien bonito Aquí es para venir a disfrutar Y estar en una maca Uno y echarse aquí Es lo bonito Bueno, pues aquí me encuentro Miren, ya ando un poco despeinada Toda sudada Porque ahí van a ver Este En los otros canales De los otros colegas Que este día Tuve el placer de conocerlos Ahí van a ver los videos completos Por eso es que yo casi no he hecho así Video con todos ellos Porque quiero Que ellos tengan sus propios contenidos Entonces allí Vayan a ver Todos los canales de ellos Los que ellos han mencionado Aquí en este canal Y síganlos Apóyenlos Denle like Compartan Y pues mi experiencia aquí Ha sido súper bonita ¿Por qué? Porque Primero a mí me encanta el campo Ustedes saben que a mí me encanta La naturaleza Y bueno, pues Me encantan las sopas Las sopas a mí me encantan Y hoy vine a disfrutar De una rica Sopa de cachina Ay, vieron que doble Doble me la tomé Pero qué hice No, a retortilla Para que así me cupiera la sopita Y estaba súper rica Y me encanta la naturaleza Así que ganas de estar en una hamaca Me dan ganas de estar acostadita Y miren, pero Se está acercando una nube Pero saben que es lo curioso Que ahorita todavía es la tarde Y ya está la luna Y la luna es otra cosa Y la luna es otra cosa que me encanta Este día La he pasado muy bonito Con todos aquí Gracias a Chendo Y a los suscriptores anónimos ahí Que apoyaron a Chendo Para que esto se hiciera realidad Perdón, gracias a Dios Aquí hemos estado En un convivio muy bonito Que fue de sorpresa Pero la hemos pasado de maravilla Así que vayan a ver los otros videos De los otros canales De hecho hasta los divertidos Han estado en vivo Espero que hayan visto ahí Así que espero que les guste Y gracias Gracias por todo el apoyo Que ustedes me dan Pues aquí miren Está viniendo una nubecita Que ahorita está pringando Pero bien curioso Porque hasta la luna está Pérense Se la voy a enseñar ahorita Miren, allá está la luna Ahí está la luna Miren Uy, pero es que si yo la acerco Se ve Ahí está la luna Ahí está la luna Pero esta nubecita Que ven acá Es la que está haciendo Que ahorita está pringando Y ahorita está lloviendo Aquí donde estoy Haciendo este video Pero me siento feliz Me siento feliz ¿Saben también por qué? Porque he venido Con mi mamá Y vieran que hoy Que estamos en esto Del canal de YouTube Esto absorbe bastante Porque nosotros Hay que tratar La manera de dar Un mejor contenido Para que todos ustedes Lo vean Pero me siento tan bendecida Porque mi mamá Ha estado aquí conmigo Hemos estado las dos compartiéndome La racte un poco De la plaza Pero ella ahorita Ya va para la plaza Pero ya me la racte Aquí un buen rato Y aquí estuvimos Aquí con mi mamá Me siento bien agradecida Y miren datos curiosos Que las dos venimos de rojo Yo no sabía ni ella Pero aquí estamos La hemos pasado Súper bien Me he sentido alegre La he pasado súper bien Con ella Y con todos los demás Y espero que les guste Este video vlog Gracias por todo el apoyo Que me están dando En mi canal Dérselo también A los demás canales Verdad A los chiquitos A los grandes Porque nadie es mejor Que nadie Todos podemos Todos podemos Seguir adelante Y así que bendiciones A todos Bendiciones desde Todos los países Que nos miran Este de aquí De El Salvador A mi familia Que me apoya Mis amistades También que están ahí Siempre presentes Bendiciones a todos Se les quiere mucho Bendiciones a todos Y cuando Ya tiene hora Delance Yo voy a ver